Hombres Amados Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente es tan curla y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Pero la gente es tan curla y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Y ya verás lo que te toca, siempre fuiste capechoso Dice la gente es tan curla y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente es tan curla y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Que si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te hice tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal ¿Ya ves lo que te pasó? Creíste pisar firme Resbalaste, caíste La cabeza y la pata te partiste ¿Todo por qué? Por culpa de un mal paso Tropezaste de nuevo Pero con la misma piedra ¡Cholo malo! ¡Cholo cochilo! Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Que fuiste de mí Sabiendo que te amaba Es para ti Y tú sin piedad Creíste usando Paltoon